Este es de 1961 y está entero, no se ha abierto, pues, ajá, más la portada, sí, sí, ya está, es pegada, aquí nos dice el cáncer, voy a abrir, hermosa, huele a viejo, eso es genial, huele muy bien los discos viejos, ya casi 60 años este álbum que no se ha abierto es virgen, porque, ajá, increíble y está impecable.